Vaya al lado García, seguimos bailando, seguimos gozando para ti El grupo del Bicentenario Sensación Caribú, Caribú, Caribú Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 tenemos ya más nada que decir y no solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resigné al hielo A perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resigné al hielo A perderte nunca, aunque me sufrigues, mi amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada Que no, que no Que no, que no Que no, que no No Allá para los amigos de Alaborío Sigo bailando Con sensación Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decir y no solo adiós Así es que déjame y vete ya No, no, no Yo no me reciclaré No, no, no A perderte nunca Aunque me castigo No, 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 no Yo no me reciclaré No, 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 no Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Así que déjame y vete ya Los aplausos Regálense un aplauso a los bailadores